Usted empezó a trabajar a los ocho años, ¿quién le dijo en qué trabajar? Nosotros fuimos una familia de nueve hijos, mi papá y mi mamá, once, en dos cuartos de madera, con piso de tierra, y las calles sin pavimentar ni nada, trabajando, tirando basuras, barriendo patios, juntando fierro, vidrio, plomo, fundiéndolo para venderlo y llevar un centavo a la casa. Siempre soñaba en ser algo, en ser algo, en no entender más que los demás, en ser algo porque a ti te nacía, porque lo querías hacer, no para estar presumiendo de que hiciste o que quitaste o que pusiste nada de eso. ¿Se la creía que iba a ser algo usted en la vida cuando soñaba eso, cuando era niño? Sí creía yo que iba a mejorar, pero no tanto. Sí, no tanto, Dios nos ha ayudado mucho. ¿Cuántos años tiene con su empresa ya, don Humberto? 52. Y me imagino que en esos 52 años ha pasado de todo, ha pasado altas, ha pasado bajas, ¿se arrepiente de haberse independizado? No, nunca. Es un pretexto decir, yo no nací en una familia acomodada, y yo por eso no pude hacer nada, o yo no nací, o yo no estudié, y pues como no estudié me la pasé chambeando y nunca pude hacer nada. O sea, ¿usted cree, don Humberto, que ahorita es más difícil hacer negocio que antes? Ahorita es más fácil hacer negocio que antes. Don Humberto, qué honor tenerlo en este programa. Sabe que para mí el hecho de platicar con gente, con la experiencia y con todas las vivencias que usted tiene, para mí es un honor y aparte es gratificante porque me enseña muchísimo escuchar a gente como usted, don Humberto. Gracias por aceptar la invitación. No, no tienes por qué, Alana. Yo, al contrario, para mí me sirve mucho expresar lo poco que sé, pero lo que lo hice de corazón y con la ayuda del Santo Padre salimos adelante. Yo soy una persona que no tengo estudio, que no sé hablar, menos escribir, pero Dios me ha ayudado mucho a formar una gran familia, una gran cantidad de amigos, que es un gran tesoro. Eso es precisamente, don Humberto, lo que creo yo que más atesora el ser humano en la vida. La experiencia, la vivencia, el siempre caminar de la mano de Dios y sobre todo el hecho de crear a su alrededor una gran familia, grandes amistades y grandes anécdotas que contar a toda la persona que se sienta a platicar con una persona como usted. Pues así, lo mismo digo yo. Todo lo que se ha hecho es a base de esfuerzo, de sacrificio, que para uno no es nada ni sacrificio ni esfuerzo, no hace uno porque le nace, porque salimos. Desde que nací yo, de seis años para adelante, ha sido trabajar. Platíqueme, don Humberto, cómo fue su infancia, ahorita que menciona esto. Bueno, nosotros fuimos una familia de nueve hijos, mi papá y mi mamá, once, en dos cuartos de madera con piso de tierra y las calles sin pavimentar ni nada. ¿Aquí en Monterrey? En Monterrey. Trabajando, tirando basuras, barriendo patios, juntando fierro, vidrio, plomo, fundiéndolo para venderlo y llevar un centavo a la casa. ¿A qué se dedicaba su papá, don Humberto? Mi papá era obrero de vidriera Monterrey. Obrero de vidriera Monterrey. ¿Y desde chiquitos les enseñó a chambear a todos? Pues no nos enseñó porque él trabajaba dos turnos para podernos dar de comer. Y nosotros le aprendimos. La enseñanza que nos dio fue el esfuerzo que hace él para mantenernos y salir adelante. Entonces, pues de nueve, unos salimos más mejor que otros y desafortunadamente no somos iguales todos, hermanos mayores o menores. Pues a mí Diosito, como siempre digo, me protegió. Vendiendo, haciendo, quitando, poniendo y en todo me salió bien. ¿A qué jugaba, don Humberto, cuando era chiquito? Pues no, no había juguetes más que el... El valero. El valero, el yo-yo, pero poco. Poco. El juego era bolear. Molear zapatos y, como te digo, haciendo mandados, entregando comidas en las fábricas. ¿Y le pagaban? Le pagaban 20 centavos por comida. ¿Cuándo empezó a trabajar entonces usted? Pues yo me acuerdo, que yo me acuerdo de unos ocho años, diez años. En la primaria salí a la escuela y a... Y a trabajar. Siempre. ¿El papel de su madre dentro del crecimiento, don Humberto, de ustedes? Pues, mujer de mucho trabajo, de muy buen sazón, porque las comidas, los frijoles que hacía, los salían sabrosos. ¿Cómo se recuerdan también las madres con los sabores de la casa, verdad? Cómo no, cómo no. Inolvidables y, pues, ya han aprendido las esposas de nosotros, mis hermanos, las mías. Aprendieron mucho de ella y, pues, quién le enseñó, no sé, pero no había una fuente que le aprendía a determinada persona o a determinada... ¿En la vida? En la vida, sí, exactamente. ¿Cómo es la dinámica en una familia de nueve, en un cuarto, en dos cuartos, y en una situación en la que el padre está ausente por estar trabajando todo el tiempo? Pues, es... Trabajar también nosotros y en la noche para dormir nueve gente, once gentes en un cuarto y la otra a la cocina más chica, pues, abajo de la cama y arriba de la cama con mis papás y todos regados ahí. Pero, pues, gracias a Dios, este... ¿Se vivía armonía en su casa? Siempre, siempre había armonía y miedo al papá. Ahorita que venga tu papá, vas a... Y no, este, pues, llegaba tarde y a echarle con los hijos. Pero, pues, digo, nos fue bien en todo. ¿Sabe por qué le pregunto, don Humberto, a qué jugaba cuando era niño? Porque cuando uno es niño, viene sin ninguna etiqueta ni contaminación social. Vienes a lo que vienes al mundo. Así es. Y la vida te va dando precisamente la oportunidad de poder imaginarte a qué vienes y a eso juegas cuando estás en la intimidad. Entonces, me imagino que en la mente de un niño que empieza a trabajar los ocho años, también había momentos de soledad y momentos de sueños. ¿A qué soñaba usted? Pues, si te digo que a qué soñaba, siempre soñaba en ser algo. En ser algo, en no entender más que los demás. En ser algo porque a ti te nacía, porque lo querías hacer, no para estar presumiendo de que hiciste o que quitaste o que pusiste nada de eso. y gracias a Dios, pues lo vuelvo a repetir, todo nos ha salido de maravilla. ¿Se la creía que iba a ser algo usted en la vida? Cuando soñaba eso, cuando era niño. Sí creía yo que iba a mejorar, pero no tanto. Sí, no tanto. Dios nos ha ayudado mucho y repito, con la familia principalmente. Teniendo bien tu familia desde el otro lado. Es que fíjese, don Humberto, le pregunto esto porque muchas veces el nacer en un entorno sin tantas posibilidades alrededor que se pudiese ver así. Sí. Sin embargo, la persona, la esencia, a lo que vienes, lo que realmente crees, es lo que te va forjando la vida y lo que te va abriendo los caminos. Así es. Y a veces es un pretexto el no tener oportunidades. Es un pretexto decir, yo no nací en una familia acomodada y yo por eso no pude hacer nada. O yo no nací, o yo no estudié y pues como no estudié me la pasé chambeando y nunca pude hacer nada. Por eso me gustan las historias de personas como usted, porque poco a poco vamos a ir entendiendo cómo fue trazando su propia vida y marcando lo que realmente soñó. Así es. Yo tengo una frase que es soñar, creer y crear. Exactamente. Dios nos da a todos la bendición de soñar. Cuando la crees, lo platicas. Dices, yo voy a ser grande, yo voy a ser esto, yo voy a ser cantante, yo voy a ser artista, yo voy a ser. Pero si no lo haces, no lo creas. Así es. Y cuando no lo creas, esas palabras se pueden volver en tu contra. ¿Por qué? Porque son sueños frustrados. Y entonces empiezas a navegar por la vida con frustración de siempre hablar y nunca hacer. Así es. Pero ya cuando le pones la palabra crear y cierras ese círculo de soñar, creer y crear, entonces estás realmente cerrando un círculo de plenitud, porque entonces lo que soñaste lo hiciste. Y como lo hiciste, lo creaste y lo fuiste marcando en el camino para que te abriera esa senda. Eso es lo que transfiero yo a mis hijos, a mis amigos, a mis netos ahora. póngase algo en la cabeza. Ya lo lograste, ahora ponte otro. Brinca el obstáculo que crees que es mucho problema para brincarlo y cuando te decides a brincarlo te das cuenta de que no brincaste eso, brincaste mucho más. quieres brincar un obstáculo de un metro y lo piensas y lo piensas y el día que lo haces no brincaste un metro ni brincaste un metro y medio. Claro. Y lo que decías tú, ponte algo en la cabeza y lógralo. Eso lo hago yo constantemente. Ahorita comentaba que no era por los demás, era porque usted quería hacer algo. Muchas veces el hambre es el principal motivador para que precisamente empieces a hacer algo diferente, ¿no? Usted empezó a trabajar a los ocho años. ¿Quién le dijo en qué trabajar? ¿Cómo encontró? ¿Cómo ganar dinero a los ocho años? Mira, ya lo dije haciendo mandados, entregando comidas. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a las fábricas? Yo le hago el mandado. Iba a buscarle, ¿no? ¿O hubo algún amiguito que lo invitó y le dijo vente a ser mandado? No, no hubo eso. No hubo eso. De la familia, de nueve hijos, yo fui el único que más o menos salía adelante. Ok. No había escuela. Yo estaba ahí en la escuela a los doce años y a trabajar vendiendo un carretón de agua fresca, de cacahuates y en mi dirección a Monterrey. Caminaba un kilómetro con mi carretón para llegar ahí. ¿Y era de usted el carretón? O sea, ¿usted lo hizo el carretón? No, no. ¿O lo rentaban? Porque en aquel entonces lo rentaban o no? No, no, no. No había eso. Todos se prestaban. Todos se prestaban las cosas. Yo siempre quería salir adelante vendiendo más porque vendía dulces, vendía tunas, vendía esto. Pero llegaba de viniera a Monterrey, que es a donde iba a vender y después de eso iba a comprar lo que necesitaba para el día siguiente. Aguas frescas, tunas y una buena cosa. ¿Qué edad tenía? Doce años, trece años. ¿Cómo un niño de doce años calcula cuánto se va a vender, qué se tiene que comprar, qué es lo que tienes que mezclar? Siempre, siempre veía yo cuánto tengo aquí. Un peso, lo transferí en ventas en esto en lo otro y saqué dos, saqué tres. Eso era y lo seguí haciendo hasta que me independicé a trabajar por mi cuenta. O sea, que usted trae el comercio en la sangre. Pues yo pienso que sí. Pues sí. Es que cuando uno no se explica cómo empieza a entender hacer algo es porque vienes a hacer algo y entonces empiezas tú mismo a reaccionar y decir pues si compro esto y lo vendo en esto entonces voy a ganar esto y entonces ahí es una escuela de la vida y es una escuela que vas obteniendo con la experiencia. Así es. Pero ahorita imagínese cómo ha cambiado la vida que ahorita nosotros como padres nos da pendiente que salgan los hijos de la calle a los 10, 12 años que anden solos y antes andaban por todos lados andaban viendo qué hacer. Sí, no había problemas. O había pero los veíamos de una manera diferente. Sí, no había drogas, no había matazones, no había robateros que dejaban las cosas en la calle y yo lo llevaban. Va cambiando su, va más bien sale de la escuela y se pone a trabajar y ya no volvió a estudiar. No volvió a estudiar hasta los 16 años. De los 12 a los 16 no estudió. Mira, de los 12 a los 16 trabajé con las rutas esas. Con los carretones. Con los carretones y luego de repartidor en bicicleta en una ferretería pero trabajaba de las 8 a las 7 de la tarde del lunes a sábado en la ferretería y entregaba el porvenir en la colonia del Valle a las 4 de la mañana. Ah, caray. En bicicleta de la colonia del vidrio al porvenir y del porvenir a la del Valle. Y todo en bicicleta. En bicicleta. Pues eran muchos kilómetros. Y el domingo me iba alcancé a ir dos veces a Saltillo en bicicleta. En la bicicleta. Y los demás fines de semana después de entregar el periodo y todo eso pues a Cerralbo a Cadereita a la vuelta al Cerro de la Silla en bicicleta. ¿Iba a trabajar o iba a...? No, no, no. Ese era el deporte que hacía. Ah, ese era el deporte. Ya en ese entonces. Ok. Este... Entonces... ¿Y eran bicicletas sin cambios y pesadas y eran las balonas que les decían? No, no era balona pero era el turismo. Era el turismo. Este... Luego de ahí pues ya entró a Vidriera a Monterrey a trabajar. Pero a los 16 años dice que empiezas a estudiar otra vez. A los 16 años empecé a estudiar pero la forma fue que entré a trabajar a Vidriera a los 15 años. Entonces... ¿Antes se podía? Entré en enero a Vidriera y cumplí 16 años en abril. Y luego... Pues la ilusión mía era irme a Estados Unidos. Necesitaba la cartilla del servicio militar. Y alguien que no recuerdo quién me dijo hombre, métete a estudiar a una escuela de la universidad y pues marchar anticipado en el colegio en el colegio civil. Cosa que pues luego la agarré. Fui al Álvaro Obregón y pues ¿qué quiere estudiar? Pues ¿qué tienen aquí? Pues que carpintería, que mecánico tornero, que tantos. Electricidad. Y dije pues ponle electricista pues. Ayer Madero, el Álvaro Obregón Madero. Sí. Félix Uómez. Ok. Y empecé a estudiar y en septiembre y en enero empecé a marchar. Y ya, ya con la cartilla empecé a arreglar el pasaporte. Pero me gustó más la escuela. Y pasé cinco años estudiando de noche de seis a diez de la noche. Técnico eléctrico. Técnico eléctrico. Y en vidriera y ya de ser peón le ponían la tarjeta. Me pasearon al al taller eléctrico. Y ya llegué ayudante, ayudante primera, segunda. Y luego ya llegué al electricista. Y de ahí me pedí mi cambio a la planta eléctrica. Me gustaba andar en los postes en alta tensión. Sí. Este pero ya de ahí pensé mañana que no me puedo subir al poste ¿qué va a pasar? Entonces salí de ahí y me fui a una fábrica primero a Fundidora. ¿Qué le tenía en ese momento motivado a seguir creciendo? ¿Vivía todavía en su casa con los nueve hermanos? Ya una hermana estaba casada y luego seguí yo. ¿Usted es el segundo de nueve? Soy el tercero. El tercero. Me adelanté el segundo y luego se casó el tercero y este pero pues digo esas las consecuencias de toda la vida que me ha traído. Siempre si me fui a Fundidora y no me gustó el trabajo porque era de escritorio prácticamente este hacía los estudios en hacer los planos y luego en Fundidora los pasaban limpio y sacaban una conclusión de lo que necesitaba hacerse para dar los premios por producción. Oye una pregunta Humberto ¿cómo pasó de primaria a los doce años a la técnica? ¿No necesitabas estudiar secundaria? ¿En aquel entonces era directo? No ahí ya cuando terminé los cinco años de escuela quise estudiar ingeniería me pedían tres años de secundaria y dos de preparatoria y cinco de carrera y voy a tener 31 años cuando acabe entonces no me gustó eso y afortunadamente aproveché el tiempo para estudiar inglés de siete de seis a siete un año y aprendió y eso me sirvió mucho que se lo transfería a los hijos lo que quieran estudiar pero el inglés es de fuerza y gracias a Dios pues todos todos hablan muy buen inglés ¿y ahí usted recibía consejos de sus papás o de sus hermanos de qué hacer? No pues no no tenía qué decirme de electricidad qué decirme hace esto para que triunfes pues no yo te dije unas cuantas cosas de las que hice pero como plantar zacate en una colonia ahí en Churubusco en la Miguel Alemán y Churubusco ahí yo vivía la del vidrio y iba ahí a plantar zacate porque había lanita era buscarle buscarle la lana por todos lados siempre toda la vida sí y pues así ha sido toda la vida siempre ayudó a sus papás sí de lo que de lo que usted ganaba ahí lo que lo que ganaba uno era para a la mamá y la mamá te daba para el camión para esto para el otro pero todo así íntegro desde las boleadas hasta hasta siempre las puestas del jardín y el carrito y todo así es y la mamá era la que administraba el dinero de toda la casa sí pues pero pues era muy poco porque digo no había muchos que aportaran no todos los hermanos trabajaban no y no le causaba ahí usted problema de que usted trabajara y los hermanos no no nunca pues porque este no hace nada el que era mayor que un año dos años pues no hizo no hizo nada pues ahí están las consecuencias de que pues se quedó abajo completamente y pues gracias a Dios este yo los puedo apoyar económicamente y gracias a Dios que lo hago pero mire que importante don Humberto es que desde el principio sea uno dadivoso o sea el hecho de dar sin esperar más nada más que más que la satisfacción en aquel entonces de su madre de decir me estás trayendo y yo lo hago y no fijarte si el otro da o no da sino simplemente dar porque te nace del corazón hacerlo Dios te agarra la mano y te va llevando precisamente y nunca te da te da esa esa situación problemática dar porque hay veces que le cuesta tanto trabajo a la gente obtener que después no da y se vuelven bien tacaños y esa esa cuestión de no dar lo único que te hace es no seguir creciendo porque puedes tener miles y miles y miles de pesos y no estás dando absolutamente nada a la vida a mí muchos amigos y algunas familias me regañan porque doy yo gano más dándole que él de lo que se beneficia con lo que le doy tú ganas alegría satisfacción del bien que hiciste que que hubo futuro con eso con esa semilla que aventaste que creció con un consejo muchos de mis amigos Humberto que hago con esto si es técnico si es esto si es otro todo los hemos hecho de unas amistades fabulosas como no incluyendo a ti gracias pero este ha habido muchas gentes grandes que pues estaban muy bien ellos y yo no era nada y yo fui a hacer trabajo de fabricación de herramientas lo que se dedica uno de mis hijos a fabricar las herramientas ahora y me dice el cliente que voy a ver para ofrecerle mis servicios de de dados de troqueles me dice ok está muy bien todo y lo necesito pero le hablamos por teléfono y le dije no no me hablen por teléfono déjame un trabajo se lo voy a hacer se lo entrego y a los 60 días si está trabajando vemos cuánto le cuesta y si le gusta el precio me lo paga y si no pues no hay problema lo ajustamos así empezó a vender no pues ya me habló le habló el jefe de taller para que me trajera un dibujo y un dado se lo fabriqué se lo entregué en 8 o 10 días lo que le entregaban en 1 o 2 meses antes al siguiente día me habló pues ahí voy y yo qué pasó no jaló no funciona cuánto está entrado y queremos que nos fabriques más espéreme se me está yendo muy rápido estaba en vitro se cambió a otra planta porque no quería caerse de los postes de luz así es ¿a dónde se fue? ¿se fue a fundidora? a fundidora y no le gustó porque estaba en el escritorio exacto entonces me voy a Power Electric a fábrica motores eléctricos filial de la ISI este y pues era una bodega sola vacía no había instalaciones de nada y el equipo para fabricar los motores venía de Canadá entonces me dieron los planos y yo instalé y fabriqué todo porque no antes ahorita se consigue todo hecho ahí había que hacer los centros de carga entonces yo soldaba yo hacía todo pero como empleado como empleado todavía paréntesis don Humberto ¿cuándo conoce a su esposa? la conocí en el 19 a los 19 años ella tenía 19 años ella tenía 19 años y yo tenía 21 ok y la conocí en donde en los camiones en los camiones los camiones que iban llenos de gente ajá y pues de ahí y le seguí le seguí le seguí batallé pero oye ¿cómo le hacía antes uno para ligar? no pues nomás digo te veo en el camión en el siguiente en el camión porque no había nada y en los bailes y todo eso este pero digo todo si digo todo porque es la la esposa principalmente una gran mujer desde que la conoció en el camión ya no ya no a los 6 años de novios 6 años yo me acuerdo que mis papás me platicaban que iban a la fuente Monterray y que caminaban los hombres de un sentido y las mujeres de otro sentido así se ligaban en las plazas en los pueblitos en cadereita o las mujeres por un lado y los hombres se topaba tantito y si le gustaba la chava al chavo le aventaba el pañuelo y ese era el signo ese era el signo de que bueno qué onda así era muy bien entonces empieza anduvieron 6 años de novio y ella lo acompañó con todo este crecimiento que tuvo en la carrera profesional pues sí ya casados a los 4 años de casados me independicé hasta los 4 años de casados ya casados usted estuvo en diferentes trabajos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y pues en todos los trabajos fue bastante tiempo porque en el Power Eléctrica que te voy a platicar una anécdota cuando llegó el dueño de la empresa andaba de cacería y yo no lo conocía y llega muy tiempo el tipo el tipo de descendencia alemana Joaquín Wendor era el nombre el nombre este pariente de los multimedios que son al huerme Wendor los hijos llega este hombre y ve el tablero y ve un cable que va desnudo porque así se usa para las tierras físicas para evitar un accidente con los trabajadores este y ella me dice oiga ¿por qué está ese cable desnudo está desnudo porque así debe irse no que está mal le dije mire si está bien o está mal y usted quiere que lo quite hable con el ingeniero Martínez que fue el que me contrató usted no sé ni quién chingado sea me vio de arriba abajo y se fue y ya viene con ingeniero Martínez un chilango y a mí dice mire Humberto el señor Wendor es el dueño de la empresa y le dije ah sí mucho gusto y lo agarro yo estaba fuertísimo entonces y dice usted hay que prepararse para saludarlo y pues hubo muchas anécdotas con él que ya se hicieron compas hasta que yo me salgo de ahí y después este me gustó mucho las Harley Davidson y andábamos y fuimos a verlo a San Francisco donde vivía él porque era el piloto de él o sea se hicieron grandes amigos grandes amigos grandes amigos lo que es hablar con la seguridad de lo que hizo bien hecho y defenderlo eso es que eso es precisamente lo que causa una admiración y un respeto hacia las personas ahí las gentes los ingenieros de muchas partes se ponían a temblar cuando lo veían yo tenía ganas de que llegara echándome algo para mandarlo pero pues no nunca y pues a grandes rasgos esa ha sido mi vida siempre trabajar y cuando me salgo de las empresas cuando me he salido siempre me han dicho ¿qué estás haciendo? si ganas bien dinero aquí eso es lo que le iba a preguntar ¿qué es lo que le hace tomar la decisión de independizarse? que dices ya llegué aquí mientras yo ganaba siete mil pesos mensuales en ese entonces los ingenieros ganaban tres mil quinientos ganaba usted más que los ingenieros sin haber estudiado ingeniería y pues todos no pues ahí está el trabajo todo algo y este afortunadamente pues sí digo siempre salí adelante y entonces dijo aquí no voy a ganar más de los siete mil pesos y quiero ganar más exacto entonces me salgo ¿y qué idea traía usted al salirse de la última empresa? ¿qué iba a poner? ¿y por qué la idea? lo único que podía poner era cosas eléctricas pongo un taller de embobinado de instalaciones eléctricas en la colonia Hidalgo un pedazo chico y de mal aspecto ¿qué le dijo su esposa cuando se iba a salir de Chambé? ¿ya tenías los nueve hijos o no? no tenía tres nada más tres ¿y qué le dijo? ¿y qué vas a hacer? uno, dos y tres años porque es una situación que muchas veces te topas con pared porque si estás ganando bien ya con tres chamacos ¿qué vas a hacer ahorita independizándote? siempre pues no como que no le gustaba pero siempre me apoyo pues gracias a Dios que a los a la semana del trabajo ese y en el que me independizo agarro un trabajo en telégrafos por Washington este en frente del norte el periódico ¿pero ya independizado? o sea lo contrataron ya independizado se les quemaron los cables de alta tensión del poste a la subestación entonces esa era una cosa que había que hacer rápido eran las 10 de la mañana 11 de la mañana y veo el trabajo y le digo mira de mano de obra te cobro 21 mil pesos ¿de en aquel entonces? sí tres meses de lo que de lo que ustedes ganaban sí así es y los materiales y todo eso son aparte sí tiempo y yo no pues ahorita empiezo y hasta que termine a las 11 de la noche entregué el trabajo y otro día llevé la factura me la pagaron en efectivo los 21 mil pesos luego luego independizado luego luego fue su primer chamba este pero yo ganaba 7 mil y a mi esposa cada día 100 pesos en el lugar de de 7 mil pues se fue a 3 mil sí y pues iluminación por todos lados hasta de la casa que nos casamos en febrero y en agosto yo ya tenía un terreno y construí la casa en 6 meses ya vivíamos en la linda vista en la colonia linda vista pues en ese entonces era la colonia linda vista sí a como habíamos vivido del piso de tierra al piso de cemento en la del vidrio y luego ya acá era otra cosa era un palacio y así empieza su carrera como empresario independizado con el telégrafos con ese trabajo en telégrafos que fue el primero sí lo eléctrico y ver talleres ver la de la Ford que está en Ruperto Martínez automotriz fue uno de mis clientes porque ellos eran dueños también de Ford o Salbuerne y ahí otro cliente y otro cliente ¿cómo vendía don Humberto? ¿o le hablaban? no no había que ir ¿quién te hablaba? si no te conocían no sabías ¿y ahí es donde entra la ríndota que me platicó ahorita que llevaba o el dado todavía no llega? todavía estamos con las instalaciones eléctricas cuando empecé con el taller eran puras instalaciones eléctricas y rebobinado rebobinado instalaciones eléctricas de lo que fuera alta tensión baja tensión este y luego ya los 74 años el 74 perdón empecé me salió una troqueladora quebrada la compré la arreglé y empecé a hacer piezas para sillas de montar troqueladas y esas parecillas ¿cómo se le ocurre entrar en un negocio de troquel? si usted era eléctrico sí pero como eléctrico entré a power eléctrica pero me quedé con el mantenimiento eléctrico y mecánico ahí conocí tornos electrificadores fresas y todo entonces y hay motores eléctricos y las troqueladoras principalmente este entonces empecé a fabricar los troqueles compra una empresa quebrada me dice ¿no? la empresa que la troqueladora fue la quebrada una máquina una prensa una prensa una prensa la arreglo y con esa cada golpe está sacando una pieza redonda cuadrada ah ya entonces lo contratan para arreglar una pieza quebrada no una máquina quebrada o me la venden la máquina quebrada ah se la venden la compro regalada y la arreglo y empiezo a fabricar las partes para para sillas de montar ya bastantes piezas este ¿y a quién se las vendía las piezas de sillas de montar? había un negocio de tapetes típicos que ya no existen estaba en madero ¿no? estaban en Nuevo Repueblo y luego se fueron a la Villa Guadalupe por la Juárez más o menos enfrente donde está el palacio ahora era ahí entonces llegó a los troqueles porque le salió la oportunidad de comprar una máquina que estaba quebrada sí se atravesó yo conocí de las troqueladas las conocí en esa empresa en donde en Power Eléctrica empecé a troquelar y luego otra prensa y luego otra prensa y a lo eléctrico le tenía yo miedo al riesgo de que se te quemara una persona la alta tensión te agarra y te te truena por completo entonces ya a los clientes que tenía para eso que pues había cosas que nomás yo les ponía a mano como el perfil de yerrajes LM de Lauro Martínez que ahora tiene un chorro de empresas que creció mucho el señor que nos hicimos amigos también y ahorita pues ya está en su casa y los hijos manejan todas las empresas son los de las mueblerías LM también no 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 estos perfiles yerrajes es el tubular que se usa para puertas ventanas lo que hace ProLamsa Indalum hace lo mismo también que Cupro hace el perfil pero de aluminio tiene una fábrica tiene una fábrica de cobre de cables de cobre Indalum y tienen otra empresa grande otra empresa grande que es Indalum Galvacir y empieza a trabajar con ellos con ellos empiezo a trabajar desde que me independizo como electricista y le digo pues Lauro ya no voy a poder yo más bueno cuánto tiempo me vas a dar el tiempo te lo vas a poner tú Lauro cuando tú me digas Humberto ya conseguí y ahí le paramos ya no ya no mientras no tengas quien te haga el trabajo yo te lo voy a hacer este y pues fue otra amistad grande que que ganamos y entonces el negocio empezó a crecer y pues toda la vida de haber de haber empezado yo con el taller a los dos años compro la primer bodega a donde estamos ahorita de 250 metros ahorita tenemos más de dos manzanas entonces de ahí ya estamos diciéndonos a Huinalá tenemos otra empresa y ahora en Ciena y a Flores estamos empezando con una más grande ¿Cuál fue el parteaguas de crecimiento de la compañía que fue cuando cuando se fue de ser un taller a ser una empresa? pues la más que nada los los clientes tenemos diez clientes y los diez clientes querían más y más y más entonces a raíz de eso fuimos crecidos y empezó a irse más por lo troquel por todo lo de troqueles que por lo de eléctrico sí ya lo eléctrico ahí ya porque tenía miedo que se lo electrocutara la gente como el Labro Martínez pues sí que teníamos amistad que teníamos le seguía apoyando pero no a todos y a los demás pues como estábamos toda una asociación de talleres yo transferí los clientes a ellos ¿cuántas horas trabajaba usted al día don Humberto para lograr todo lo que logró? de diez a doce horas de diez a doce horas diarias y nomás el domingo mediodía el domingo también trabajaba y trabajaba mediodía mediodía se repitió se repitió la historia de cuando su papá tenía dos turnos para trabajar para poder mantener a la familia pero ahora siendo una empresa así es entonces de cierta manera fíjese como como el ver la imagen el ejemplo de lo que vemos en casa va precisamente abriendo las ganas y la motivación para salir adelante el trabajo y siempre digo hacer mejor las cosas y al cliente míralo como tu amigo cuídalo respétalo y nunca lo vas a perder si tú vas a tu cliente nomás para ganar el dinero que estás ganando pues no gana con lo que le estás haciendo pero que él gane también con lo que tú le estás haciendo relaciones a largo plazo así es y nunca se va a faltar los clientes de toda la vida esos clientes ese que empecé con dados a fabricarle dados platíqueme entonces la historia cuando llegan los dados ya teniendo las troqueladoras porque estaba con lo de las sillas había una troqueladora o a lo mejor ya dos pero no había quien hiciera los troqueles batallaba mucho se batallaba mucho este y por eso aquel hombre batallaba mucho el que te comento que le dije dame el dado yo te lo voy a fabricar empieza a hacer los dados y se empieza a hacer vamos a llamarle el famoso dentro de las partes porque le empiezan a hablar de muchos dados así entonces más más máquinas más equipo de dados los el taller de dados yo pienso que es el número uno aquí en Monterrey el taller de dados y eso sale de que alguien no podía hacer eso o sea no había quien lo hiciera exacto es que fíjese que me llama mucho la atención lo que me está platicando porque siempre cuando alguien le va bien en un negocio la gente va y lo copia y se pone al lado estábamos platicando de eso la vez pasada una refaccionaria freos de refaccionar al lado una de climas freos de climas al lado y una de eso y entonces todos se van al océano rojo hay una estrategia hay un libro que se llama la estrategia del océano azul que es haz lo que nadie hace y vuélvete experto con lo que nadie hace pero no se avientan por el miedo de que no saben si les va a ir bien o no prefieren experimentar al que ya le fue bien con lo que fabricamos nosotros podemos hacer un prototipo de la pieza que nos están solicitando quieren hacer un vaso quieren hacer cualquier pieza tenemos equipos que lo pueden cortar sin tener el dado nada más que es muy caro entonces cortamos dos o tres piezas y se las entregamos al cliente con la cotización para que la cheque le estás dando ya una pieza este pues es imposible que no te la compre pues sí entonces ya ahí luego si das un buen servicio desde que entras desde que conoces al cliente empiezas a darle un un buen servicio entonces ya lo tienes llegan los hijos don Humberto ¿cuántos hijos tuvo? cinco cinco ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? dos hombres y tres mujeres dos hombres y tres mujeres ¿cuándo los empiezas a enseñar a trabajar? desde que tenían las carabas como para barrer ahí que no les gustaba a las hijas porque barré el comedor de los trabajadores después de la escuela yo iba a cenar a la casa a las seis y media siete y me regresaba al negocio después de cenar pero ya se iban los muchachos conmigo y a barrer y a limpiar y así el sábado y el domingo a los cinco se los agarraba para llevarlos así es y no le decía a su señora no los lleves a trabajar están muy chiquitos pues sí sí batallaba déjalo y siempre fue le dije mira yo los voy a enseñar a que sean constantes que sean activos responsables ya que estén que hagan eso ya ellos son los que trabajan una hora o que trabajan diez y ahí está la muestra ya de dónde está cualquiera de los hijos pues están en una de las empresas a los cinco los metió a trabajar desde chiquitos a barrer sí y a enseñarse a chambear y les pagaba sí en vez de darles domingo un sobrecito ahí está por lo que trabajaban y de esos cinco hijos a los cinco se mantienen trabajando todavía en las empresas que usted hizo son dos los que están en las empresas otra tiene un muy buen negocio ella y su esposo y y a la hija una hija también no tiene negocio ya se dedica a la familia pero entonces de los cinco los dos hombres fueron los que se quedaron en las empresas así es y no porque las mujeres no fueran bienvenidas sino porque hicieron su camino estuvieron un tiempo ahí este y ya se independizaron dos y dos son cuatro y nomás una es la que no tiene empresa no tiene tiene participación en las empresas pero no está ahí oiga don Humberto y el tema del ahora del papel de su señora dentro de la familia de su esposa este a ella también le daba le daba la lana y ella administraba todo o ya ya se volvió diferente el sistema no ahí la empresa es la empresa y la empresa se maneja sola y sale sueldo para todos aunque no estén ahí este pero ya dinero ella maneja su dinero y afortunadamente pues no necesita que le faltó para esto para el otro pensionada y con y con un sueldo todavía ¿cuántos años tiene con su empresa ya don Humberto? 52 y me imagino que en esos 52 años ha pasado de todo ha pasado altas ha pasado bajas ¿se arrepiente de haberse independizado? no nunca 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 hubo este empresas que me solicitaban mis servicios y que me fuera con ellos a trabajar son empresas que de 7 mil pesos que ganaba me ofrecían 20 25 mil pesos y no siempre siempre terminó ganando más acá como empresario que como empleado desde desde el mes uno que lo contrató telégrafos ya ganaba tres veces más así fue claro ese era un trabajo de un día no todos los días eran de 30 mil pesos ni de 21 mil pesos si claro usted cree Humberto que ahorita es más difícil hacer negocio que antes ahorita es más fácil hacer negocio que antes yo pienso que es lo mismo gracias yo mucha gente dice no tú empezaste cuando estaba fácil pues cuál fácil pues sí ¿y cómo empezó? si si yo yo empecé con una Ford 55 este y no iba a comer a la casa compraba un aguacate y dos para francés y los echaba para no perder tiempo una coca chica que costaba 25 centavos y era un lujo tomar coca cola en aquel entonces este entonces el que quiere hace nada más que pues hay que trabajar si hay tantas cosas como una de tantas los los el cuñado y los concullos que por parte de mi esposa pues llegó el momento que oiga pues si Humberto ¿por qué? si no tenía nada ¿y por qué tiene esto? no se hagan pendejos mientras él ustedes están aquí tomando él anda con un carrocito yo de mi suegro en navidad y año nuevo pues llegaba a las 3 de la mañana con con dinero con 300 pesos 150 para mi para mi suegro y 150 para mí ¿eh? y en sábados y domingos el tiempo que tenía lo usaba y así pues digo gracias a Dios se pudieron educar a los hijos y pues todos es un orgullo ¿se siente contento usted con lo que ha logrado como persona? muy contento ahora que ve a sus hijos trabajando con usted el hecho de que hayan entrado sus hijos a trabajar con usted ¿fortalecieron el negocio? ¿lo hicieron más grande? claro sí mucho sí mucho digo hazlo sin nada ¿eh? empieza con nada compra renta un local herramientas trabajadores ahora ofrece tu trabajo no te conoce nadie a mí como leitecista no me conocía nadie pero fui a tocar puertas a ofrecer servicios y siempre siempre hubo servicios siempre hubo ¿y ahora sus hijos los trae vendiendo o no? no hay un nieto que está en ventas muy bien y claro contienen el espaldo de ellos o sea ya hasta los nietos están metidos en la empresa ya están dos nietos sí qué bonito legado qué bonito que algo que empezó con vamos a como se le dice en el rancho con una mano por delante y otra por detrás así es fue fue causando todo un crecimiento potencial en todo lo que ha hecho ¿no? tenemos clientes americanos pregunta ¿cómo empezaste tú? una mano atrás y otra adelante no había nada ni un centavo ni dinero de refuerzo para puro ganas de trabajar y todavía pues yo tengo 82 años y quiero retirarme pero no puedo ¿por qué? ese es el común denominador de todas las personas mayores es que ¿qué haces? estás impuesto a estar activo quitando poniendo o simplemente dando ideas desde la oficina estás viendo con cámaras que lo que están haciendo está mal y yo no voy a decirle al trabajador ni al le digo al mayordomo o al encargado ya que esta persona si es así corre riesgo es por otro o qué hace no no estamos con chicote la persona que no está a gusto se va y se le liquida completo ¿qué tan cierto es que cuando cuando uno deja de trabajar deja de vivir? pues yo pienso que sí que sí te hace falta te hace falta sentirte útil y dices oye cosas tan sencillas y no pudiste hacerlas ¿qué sucede cuando los hijos empiezan a agarrar el control de la empresa y usted sigue yendo a trabajar con ellos ¿no hay un conflicto ahí de que ahora ellos son los que llevan el mando y la batuta y la estrategia de la compañía? es de que no gracias a Dios no lo hay y pues no sé cada quien piensa que es lo mejor que es lo mejor que hace este yo les doy la idea cuando veo que están mal con un ejemplo ¿eh? ¿qué les puede pasar? ¿qué les sucede? o arriesgate métele es un riesgo pero hay que correrlo ¿eh? y pues hasta ahorita gracias a Dios todo ha salido ¿nunca han tenido conflicto como socios de trabajo entre padres e hijos? no ¿nunca? nunca ¿y eso a qué cree que se deba? es difícil o sea es difícil con cualquier socio te agarras bueno sí y con la familia debe ser más difícil o para muchas es más difícil aquí con nosotros no hay nada yo trato de que darles a todos más o menos igual a los que están encargados de al frente del negocio pues tienen mucho más que los que no están ¿eh? pero los que no están nomás una en la que estamos abajo vive muy bien con muy buen salario el yerno pero es un salario pero si él no lo ve yo he ofrecido apoyo sin estar metido en el negocio que agarres yo te apoyo para que empieces y ya si te juega bien pues pues que bueno pero hay gente que nace para trabajar en el otro y cuando quieres trabajar en el otro y no puedes ¿eh? yo conozco gente que que han muy capaces muy técnicamente y se han independizado y se han fracasado a que se debe la esposa o ¿la esposa cree que usted que tiene un papel importante en la vida del empresario? definitivamente definitivamente si tu esposa no te apoya respaldándote a lo que estás haciendo que te salió bien que bueno te salió mal no hombre pues algunas pasas sí pero hay eso quiere decir bastante ya con que no te digan no no lo vas a hacer lo poco que tenemos lo vas a tirar y nunca tuvo el problema no no absolutamente ¿su esposa vive todavía? sí ¿cuántos años tienen de casados? 56 56 años y nunca ha dicho este ¿para qué me casé? no jamás al contrario ¿no? fíjate que es bien importante eso la pregunta es fuerte pero es bien directa este yo me casé a los 25 años nos faltaban cuatro meses para los 26 este y me arrepentí de no haberme casado antes porque yo no tenía nada de dinero no tenía nada un carrito que tenía lo vendí para casarnos y y de ahí inmediatamente fuimos ascendiendo siempre y siempre de la mano así es ¿cómo se llama su esposa? Ludivina Ludivina ¿le dice Ludiv? Ludiv Prieta sí no digo es una satisfacción enorme que tu esposa sea afín contigo que te tolere que te entienda cuando te has caído pero si en lugar vienes caído y te dan un empujón pues no 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 hay razón fíjense fíjense don Humberto que me da mucho gusto escuchar historias como la de usted la de la señora Ludiv que rompen con todos los paradigmas que se dan ahorita en el mundo es difícil casarte es difícil aguantar no me apoyan creo que con el diálogo la comunicación la confianza la transparencia puedes ir logrando caminar de la mano con tu señora con tus hijos con tus padres y ir dejando un legado definitivamente que sí no es fácil no es fácil porque si fuera fácil todo el mundo lo obtendría pero pero tú lo puedes muchas veces es la persona que que se siente más grande o o la mujer cuando se siente que es superior pues ya te mandó este yo de que de que me casé como te dije por qué no me casé un año o dos antes qué hermoso escuchar eso Humberto qué hermoso escuchar eso y en aquel entonces las mujeres se casaban a los 20 22 años y ya se casó con la nitida y ya se casó con la nitida y sí y yo pues nada y sin dinero para casarme este uno uno de los detalles buenos todo ha sido bueno para mí yo pido a mi esposa en noviembre para casarnos en febrero este y y en el trabajo estaba ahí en la fábrica de motores pues digo sabes que me voy a tener que retirar porque con lo que gano pues no no la hago no me alcanza este cómo que te vas y a dónde te vas no pues no sé a dónde yo voy a agarrar tu trabajo ganaba tres mil mensuales regresa este de hablar con el con Wendor que era el dueño ahí en lugar de tres mil vas a ganar seis mil no pues ya no me fui bien en diciembre y un mes de sueldo y luego en enero otro aumento y con eso pues vivían a todo dar no pues si vivimos mucho mejor ya acá como tenemos el plan de que con tres mil pesos íbamos a vivir oye y le seguía dando a su mamá o no ya casado no ya casado no ya al momento en que se casó siempre digo siempre estuve pegado con ellos bastante este pero ayudándolos sí pero cualquier cosa que se ofreciera pues yo estaba ahí alcanzaron ellos alcanzaron a ver su éxito sí 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 y por nosotros sí sí cuando me independicé fue el 70 en el 76 compramos una quinta sin nada ahí en Huinalá y luego otro terreno y luego ahí en la asada el local para fabricar los troqueles compramos compramos unos terrenos ahí hicimos eso pues muy rápido prácticamente más y más y más y más carros y sus hermanos no nada nada y los ayudaba como quiera sí así es y los sigo apoyando todavía a uno de ellos que es el que está más amolador pues qué bueno don Humberto este qué consejo le daría a usted a los padres que trabajan con sus hijos pues que que no le digan no al hijo ah qué bueno y posteriormente o hijo y si lo haces así no te convendrá mejor o esto una idea pero nunca nunca trates de atorarlo ni decirle que tu hermano más chico ya está haciendo esto y tú mira que no haces nunca compararlos nada de eso y pues digo a ustedes a ustedes nunca los compararon no me compararon con mis cuñados y mis conjullos que ahí estaban abajo y y por qué están abajo porque quisieron estar abajo quisieron estar tomando en vez de irse a agarrar el taxi así es y pues como te digo gracias a ellos todo nos salió de maravilla pues muy bien don Humberto le agradezco muchísimo esta historia esta historia maravillosa inspiradora no nos va a servir a muchos yo trato de transmitírselo a muchos y se los digo no te estoy presumiendo ni mucho menos hombre te estoy diciendo que tú lo puedes hacer y que todos lo podemos hacer que no está fácil no está fácil pero lo puedes hacer y lo haces una vez y te resultó ya te agarras nosotros pues comprando siempre compré conmigo pues de dónde pues si no andamos descalzos claro bueno don Humberto pues ahora como ya es una tradición dentro del programa voy a terminar la entrevista cantándole su canción que usted le acaba de escribir precisamente pues bueno don Humberto como ya es aquí una tradición del programa vamos a hacer la canción que usted mismo escribió platicando esta historia tan emotiva y tan motivacional a ver qué nos depara con el panda porque siempre me saca de onda siempre me saca me saca un tono y digo yo y ahora cómo le voy a hacer pero sabe que estoy completamente convencido que este programa se hace gracias a que nos ponemos en manos de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para que esto salga porque no hay otra manera pues mira yo inicié tocando la guitarra en la rondalla de la secundaria entonces a mí sí me enseñaron hasta la de de canciones de boleros y todo y aquí me inspira un bolerito un bolerito sí exactamente no boleros de los que estaban en calzada madero no ¿está afilada o no? dale un bolerito ¿no? dale pues esta es la historia de don Humberto que desde niño soñaba con ser para él con nueve hermanos papá y mamá viviendo en dos cuartos chiquititos en tierra en tierra y con un techito todos viendo cómo salir tu padre trabajaba a dos turnos tu madre cocinaba muy sabroso la vida trascendía y Humberto no dejaba de soñar vendiendo aguas frescas tunas y fruta en un carrito haciendo mandados para oficinas todo para obtener un centavito un pesito así como ganaba se lo llevaba a su mamá sin cuestionar absolutamente nada él así trabajaba su madre le decía gracias hijo todo esto es para todos tú trabajas tus hermanos no lo hacen pero eso a Humberto no le preocupaba soñaba con ser y lo empezó a creer y así fue forjando su camino a los doce años dejó de estudiar muy apenas la primaria llegó a terminar cuatro años chambeando viendo qué hacer y aprendiendo a vivir a los dieciséis a la Álvaro Obregón se metió a estudiar electricidad le gustó cinco años ahí duró y luego luego chamba consiguió entró a vitro a motores generales luego se fue a fundidora y el escritorio no le gustó de ahí salió siguió chambeando todos asombraba con ese trabajo las ganas de comer y las ganas de crecer lo hizo a él trascender un trabajo otro trabajo y no dejaba de aprender y una vez en el camión se le topó Ludy que luego la aprieta le dijo y con ella cinco años de novio duró se casó feliz porque la quería mucho a ella porque el dinero no importaba y Humberto un carro vendió para casarse todos le decían porque Humberto tiene el aire y nosotros no y él contestó porque yo agarro el taxi de mi suegro para jalar en navidad en año nuevo y todos los días se la pasaba él chambeando y Ludy cocinando y así haciendo chamacos fueron creciendo y un día decidió se independizó en eléctrico independiente se volvió y no le gustaba y no le gustaba pero ella lo apoyó decía le voy a chandear por fuera aquí ganó siete mil baros al mes algo tengo yo que hacer porque ahí me topé a los días de haberse independizado telegrafos telegrafos le habló le dijo que todos los cables estaban quemados que por favor hiciera algo veintiún mil pesos él cobró y así dijo valió la pena y ahí empezó a crecer y poco a poco todo se fue amarrando con mucho trabajo una máquina un día le llevó de un troquel que venía quebrada pues con su experiencia la arregló y el troquelero se volvió le daba miedo que la gente se le fuera a caer haciendo trabajo dos de eléctrico y los troqueles le dieron un nuevo sentido a su vida como empresario creció creció a todos sirvió dados inventó y cosas que nadie hacía todos los sabía todo lo fue experimentando y fue creciendo los hijos crecieron también los dos hombres trabajaron con él desde chavitos los llevaba a barrer a los cinco para ganarse su lana la historia se volvía a repetir y Humberto a sus hijos fue enseñando a trabajar y con la señora en casa la familia se fortaleció años después viene sus nietos viene la familia las empresas siguen creciendo con altos y bajos la experiencia lo tiene ahora aquí platicándonos esto emotiva historia que va a dejar a sus hijos a sus nietos y sus bisnietos y aquí estamos cantándole su canción muchas gracias don Humberto dios lo bendiga y gracias por este espacio que nos dio igualmente la foto la foto la foto deos lo bendiga deos lo bendiga deos lo bendiga deos lo bendiga deos lo bendiga